En muchas oportunidades, no me dejan mentir ustedes, honorables diputados, he manifestado el inconformismo con los contratistas y en especial los araucanos. He manifestado la irresponsabilidad de estas personas a la hora de ejecutar un contrato, señor Contralor. A mí me da pena ajena como araucano ver cómo una gran cantidad de recursos puestos en diferentes contratos y los contratos abandonados, con miles de pretextos. Y este pretexto de la guerra de Ucrania, qué pretexto tan, excúseme la expresión, tan pendejo. Venir a creernos vos, a los araucanos y más a este número de familias tan importantes del municipio de Arauquita y jugar con el sueño de tener una vivienda. ¿Cuándo vamos a salir adelante como departamento? Es mi pregunta. Si tenemos limitados los recursos a estas alturas del partido. Y tal vez nos damos la pela para asignarlos, conseguirlos, para que se coloquen en un contrato y llegue un personaje y lo primero que hace con el anticipo, no me estoy refiriendo a este contratista en especial, a muchos que conozco, lo primero que hacen con el anticipo es comprar una camioneta nueva o una finca y hacerle el hipo a la mujer. Y luego van y quiebran a los dueños de las ferreterías y a las personas que les suministran para así empezar a hacer la obra. Y luego con el pretexto de que la guerra de Ucrania, que el conflicto, que el paro, etcétera, se inventan todas las excusas habidas y por haber. ¿Cuándo vamos a salir adelante como departamento? Díganmene ustedes, con todos los recursos que ha tenido este hermoso departamento y vemos las obras inconclusas, algunas ya llamadas elefantes blancos. No hay plata que alcance y no vamos a salir del atolladero en el que estamos mientras los señores contratistas no se pongan serios con los recursos de este hermoso departamento. Y por esto, por lo que he dicho aquí, he tenido problemas, amenazas, llamadas intimidatorias, pero esto no es motivo para callar lo que aquí sucede. Ahora, tampoco quiero juzgar a la actual administración, porque estos son males heredados y hemos fallado, claro que sí, tenemos que revisar de dónde nace el inconveniente, porque no le podemos seguir diciendo mentiras a estas personas. ¿Cómo puede ser posible que medianamente tenían dónde meter la cabeza y les dicen, tumben su casa que les vamos a construir una nueva y les salen con esto, esto no tiene presentación? O sea, créanme que se merecen unas excusas estas personas vulnerables.